Entonces, vamos a continuar con dos enfermedades que antiguamente se veían con bastante frecuencia, pero ahora ya no tanto. Fidre tifoidea se ve todavía. Brusela, si tienen suerte, van a verla. Antiguamente veían complicaciones de Brusela, espondilitis, acroiliitis, brucelósica, pero ya no se ve. A ver, he visto en mi vida dos casos de brucelosis, de tifoidea complicada, he visto dos más. Así que no es algo que lo van a ver, pero es algo que lo preguntan, así que tienen que igual estudiar. Fiebre tifoidea es diferente a salmonellosis, por si acaso. Fiebre tifoidea es diferente a gastroenteritis por salmonella. Salmonellosis, gastroenteritis, solamente cursa con diarrea, un cuadro de diarrea muy infecciosa. O sea, fiebre, posiciones líquidas. Lo que es la fiebre tifoidea es un cuadro sistémico caracterizado por fiebre, cefalea, es importante en esa enfermedad, artromialgia, cefalea, puede ir acompañado de deposiciones líquidas o estreñimiento, hepatosis, plenomegalia. Eso es fiebre tifoidea. Salmonellosis es simplemente una jeca común y corriente que te da a veces por comer un ceviche en la esquina. Eso es salmonellosis. Fiebre tifoidea es un cuadro más sistémico. Cefalea, patoespleno, diarrea, estreñimiento, síntomas como psicosis incluso. Y esta enfermedad tiende a ser complicaciones. De fiebre tifoidea que tienen que recordar las complicaciones que se dan a la tercera semana de enfermedad. Es una enfermedad que más o menos dura un mes sin antibióticos, evoluciona sola en un mes y las complicaciones vienen en la tercera semana de enfermedad. La más común complicación y la más grave es el sangrado digestivo, la enterorragia. Sangrado digestivo bajo, sangrado intestinal hacen los pacientes. ¿A nivel de qué parte no sangran los pacientes? A nivel del hílion. ¿Por qué en el hílion? Porque se localizan en las placas de Peyer. Ulceran las placas de Peyer del hílion terminal y ahí sangran, hacen enterorragia a los pacientes. Es la complicación más frecuente. ¿No? Entonces se da un cuadro sistémico. Eso también preguntan en simiología, disociación, pulso, temperatura. Hace fiebre pero sin taquicardia. ¿Ya? Característico de la salmonellosis. ¿Ya? En la segunda semana también aparece un rash. Un rash aparece en tórax y abdomen. Y en la tercera semana aparecen las complicaciones. Algo que también es importante es el diagnóstico. ¿Cómo hacen el diagnóstico? Ustedes fíjate y fíjate en los hospitales. ¿Qué le piden? Alucinación. ¿No es cierto? Si ustedes revisan los artículos que han salido de New England, Lancet y todas esas cosas, en ningún lugar mencionan las alucinaciones para diagnóstico. Porque es un método obsoleto de diagnóstico. Ya no se usa. El gol estándar es el hemocultivo. ¿Ya? El gol estándar es el hemocultivo. Las alucinaciones son poco sensibles y poco, sobre todo, específicas, mejor dicho. Son poco específicas para el diagnóstico. Pueden estar altas, más de 1 sobre 160, pero no te dice que el paciente tiene fíjate y fóidea. Acá te pongo las alucinaciones de Vidal. Si las tomas, tienes que tomarlas 5 a 7 días después de iniciar la enfermedad. En fíjate y fóidea son importantes los tiempos cuando tienes que tomar el examen. Las alucinaciones, el O y el H que siempre piden ustedes, se toma después de la primera semana, que hay residencias en positivas. El gol estándar es el hemocultivo. Sensibilidad hasta del 60% y durante la primera semana de enfermedad. Si bien este es el gol estándar, la prueba que tiene mayor sensibilidad y especificidad es el mielocultivo. Acuérdense de eso, eso preguntan. Tanto en Bruselas como en Salmonella, tanto en Bruselas como en Salmonella, la prueba que tiene mayor sensibilidad y especificidad es el mielocultivo. Sin embargo, en Salmonella consideran el gol estándar el hemocultivo. El cultivo en heces, si lo piden, tienen que pedirlo después de la tercera semana, en la tercera semana de enfermedad. Entonces, acá son importantes los tiempos. Acuérdense del gol estándar y acuérdense de él, la prueba de mayor sensibilidad, mielocultivo. Complicaciones, después de la tercera semana y la más frecuente y peor es la hemorragia intestinal por perforación. Ustedes pueden hacer peritonitis al nivel de las placas de Peyer, ilion terminal, recuerden eso. Y otras más, y absceso, meningitis, nefritis, miocarditis, orquitis, bla, bla, bla. Esto es lo más importante, hemorragia intestinal, perforación a nivel de las placas de Peyer. ¿El antibiótico de lesión cuál es? Cloranfinicol, mentira. Ya no es el cloranfinicol de hace muchísimos años. Actualmente son las fluoroquinolonas, ciprofloxacino, de primera línea. Segunda línea, cefalosporinas de tercera, ceftriazona. Entonces, si revisan los exámenes de residenteado, por ejemplo, de hace 15 años, obviamente está con alfinicol como alternativa, ¿no es cierto? Ahora no. Floroquinolonas, el up to day. Floroquinolonas, cipro, uofloxacino, segunda opción, ceftriazona. Alternativas a citro y más abajo con alfinicol. Entonces, CAF ya no se usa, el CAF, ¿ok? Marcan floroquinolonas si no hay, ceftriazona. No se olviden. Lo otro es la brucelosis. El principal germen... La principal especie que causa brucelosis en el hombre es la brucela melitensis. Más de 70% de los casos. Tiene un periodo de incubación bastante largo y se contrae, por lo general, por ingesta de productos no pasteurizados. Generalmente de cabra o de ganado, X. Ya, productos no pasteurizados. El más frecuente es la brucela melitensis. Melitensis, 70% de los casos. Están las cabritas, ¿no? Tu queso de cabra que te mandan de cajamarca, bien rico con tu mantequillita. Estás después con tu brucela. Ya conocen en el cuadro clínico una fiebre intermitente, crónico-ondulante, cefalea, sartragia, lumbar, jasus, ¿no? Onde aforesis se puede ir también. Ganglios también. Hepatoespenomegalia, ¿no? Es un cuadro, por lo general, crónico en el paciente. Viene, ¿por qué? Porque, doctor, hace un mes que me siento mal. Hace dos meses que soy mal. Nunca vine porque el día de ayer tengo fiebre. No. Es un cuadro de una historia crónica. Lentamente se me instauran. Con fiebre, atromialgia, dolor lumbar, aenopatías, ¿no? Encuentra hígado grande, vaso grande. Bastante general. Y el antecedente es importante. Igual son importantes las complicaciones. Osteoarticulares. Esto ya lo hicieron con Willy, creo, ¿no? Artritis infecciosa por Bruselas. ¿Cuál es la articulación que con más frecuencia se compromete? Las sacroiliacas, ¿no es cierto? Sacroiliacas y también se compromete la columna. Las complicaciones más frecuentes son las articulares. Articulares. Diagnóstico diferencial con también tuberculosis, ¿no es cierto? Tuberculosis ósea. Sacroiliitis y también espondilitis se puede producir. También te producen complicaciones urinarias. Hepatitis también te produce granulomatosa. Granulomatosa. Estas cursan con qué? Con elevación marcada de fosfatasa alcalina, sobre todo en el perfil hepático. Las hepatitis granulomatosa también se parece a la tuberculosis. Endocarditis se produce. Acá hay una pregunta, recuerdo, en los exámenes de recientado, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tratamiento de endocarditis por Bruselas? ¿Saben cuál es el tratamiento? ¿Han leído, han visto, les han dicho? ¿Han escuchado por ahí? Es quirúrgico, ¿ya? Se le pone en el caso clínico de un paciente con endocarditis por Bruselas, es quirúrgico. No es con antibióticos, ¿ya? Y esa es una pregunta que viene. Que se ha visto por ahí. ¿Ya? Endocarditis por Bruselas, de frente, cirugía. Nada que antibiótico, no. No, cirugía. Meningiris, abscesos, anemia, leucopenia, bueno, te puede dar un montón de cuadros de síntomas clínicos por lo que se conoce como la gran simuladora, ¿no es cierto? Junto con la sífilis, con la tuberculosis, con el mismo lupus también, ¿no? Se te puede dar cualquier cosa. ¿Ya? Ah, esto es también para que lo guarden. Para que lo tengan como referencia. Es la comparación, es la comparación de las espondilitis infecciosas. Las características clínicas radiológicas de las diferentes espondilitis infecciosas causadas por esta filococo, por tuberculosis y por Bruselas. Acá donde les voy a poner acá, abscesos de SOAS, por ejemplo. ¿Son más frecuentes en quién? En tuberculosis. Eso es justamente lo que les estaba, ¿no? Mencionando. Mencionando. Acuérdense que en la tuberculosis el compromiso vertebral más frecuente es en la unión dorso-lumbar o dorsal baja, también ponen a veces. Y en Bruselas es en la columna lumbar. Columna lumbar. Eso es para que lo tengan como referencia. Parece un cuadro bastante interesante. Igual, gol estándar. Miel ocultivo. Miel ocultivo. La prueba de mayor sensibilidad y especificidad. Si sacan hemocultivos deben de dejarlos crecer hasta los 40 días. Porque es una bacteria de crecimiento lento. O sea, déjanlo crecer hasta los 40 días. Porque crece lentamente. ¿Cuál es el medio de cultivo que piden para Bruselas? Agar chocolate. Agar mayonesa. Agar no sé qué. Ruiz Castañeda. Ruiz Castañeda. Es un método especial. Método de Ruiz Castañeda. Estos gérmenes son intracelulares. Y los gérmenes más fregados de manejar son justamente los gérmenes intracelulares. Ya son los crónicos. Los que los antibióticos no llegan. Los que tienen que dar antibióticos por varios meses. Como cuál? Como Brucele. Como tuberculosis. Los intracelulares son los más fastidiosos. Son los crónicos. Los que pacientes sufren mucho. Hay resistencia. El antibiótico no sirve. Esto, bueno. La interpretación para que la conozcan. No lo tengan de referencia. Pero este método es el que tienen que acordarse. El mielo en cultivo. Positivo en más del 90% de los casos. Criterios de diagnóstico. Tratamiento. Si ustedes revisan el Harris. O revisan sus guías de España. CTO. Te van a decir, pues, el esteptomicin ese que te, ¿no? El de elección. También se da rifampicina por esto. Como estamos en el Perú y ustedes van a dar el examen de NAN en el Perú. Tienen que basarse en las guías del ministerio. ¿Ya? La norma técnica del MINSA. ¿Y qué nos dice la... Esa norma técnica. Que tratamiento es por seis semanas con esa combinación. Generalmente se usa rifan más doxiciclina. Por seis semanas. Si ustedes revisan otros libros van a ver esteptomicina, gentamicina. ¿No? ¿No? Con otros esquemas. Pero acá, este es el que tienen que acordarse. No se confundan, ¿ya? En infectología, sí. Les recomiendo que se basen en las guías peruanas. Por la sensibilidad. Por los gérmenes que hay acá. Varía bastante. Además también la epidemiología que no es la misma, obviamente. Entonces, esto también preguntan. Duración de tratamiento. Seis semanas con... Generalmente es rifan doxi. O también cotri. Ese es el esquema del ministerio. La norma técnica. Seis semanas de rifan doxio. Infecciones del aparato digestivo. Vibrocólera. Preguntan. Dos serotipos. El clásico y el Thor. El más fastidioso es el Thor. El más fastidioso es el Thor. Esta bacteria sobrevive en algas y plantón. Por eso que en la epidemia del cólera decían que no había que ingerir ceviche. No es cierto que no comas ceviche, que no vayas a la playa, que no te bañes, que te va a dar diarrea. Que no sé qué, no sé cuánto. Vive pues en el mar, no es cierto, en el plantón y lo demás. Crece en los países tropicales. Y en las épocas de verano. De más calor. Esto es lo más importante. La patogenia. Producida por la enterotoxina colérica. Que te aumenta el AMP cíclico y la proteína G. Y te aumenta la secreción de cloro y agua. Entonces es un cuadro que está inducido por ortoxinas. Y esta es la fisiopatología. Te aumenta la proteína G, la AMP cíclico. Y te aumenta la excreción de cloro y agua. Eso preguntan. Enterotoxina colérica. El cuadro clínico creo que ya lo conocen como agua de arroz, ¿no es cierto? Acá se ve el esquema. De las complicaciones. Acuérdense que la complicación que te lleva a la mortalidad en el cólera. Es la falla, es la ira. La insuficiencia renal aguda. Es la complicación responsable de la mayor mortalidad en estos pacientes. También tratamiento de elección. Tetraciclina. Mejor dicho, doxiciclina. Esa es de elección. Eso también tiene que acodarse. Antibiótico de elección en el germen. Cólera, doxiciclina. Alternativa. Cipro, floxacino. Cipro saben que para todo usan, ¿no es cierto? Para neumonía, celulitis, para diarrea, ¿para qué más? Para itu, también para cólera. Antibiótico favorito de los serumistas internos. Cipro también, cubre todo. En niños, como no puedes usar doxi, y cipro por los huesitos, ¿no es cierto? Que el crecimiento y lo demás, puedes usar cotrimoxazol. Pero de elección es doxi, nunca se olvida. En cólera. Echerichia coli, acuérdense que hay varias cepas. Cada una con características. La enterotoxigénica, ¿qué es importante saber de ella? La enterotoxigénica. Tienen enterotoxigénica, enterotagregativa, enteropatógena, enterohemorrágica, enterohemorrágica. Enterohemorrágica, enterohemorrágica. La enterotoxigénica es la causa más frecuente de diarrea del viajero. Eso pregunta. E. coli, enterotoxigénica. La enterohemorrágica también te produce diarrea del viajero. Pero la más frecuente es la enterotoxigénica. La enterohemorrágica te produce diarrea en niños. La enterohemorrágica, ¿a qué se relaciona? Dicentería, pero sobre todo a síndrome urémico-hemolítico. Síndrome urémico-hemolítico. Que se parece mucho a la púrpura trombocitopénica trombótica. Que ya la han hecho con William, creo, ¿no? Con otro William Torres. ¿Ya? La entero invasiva también te produce un cuadro de disentería. Dicentería. Entonces, las dos primeras. Diarrea del viajero. La entero apatogénica es en niños. La entero hemorrágica te produce el SHU, el síndrome urémico-hemolítico. Y la entero invasiva, disentería. ¿Ok? Clostridium difícil. ¿Con qué se relaciona el clostridium? Diarrea intrahospitalaria. ¿Ya? Es un espectro... El clostridium te produce un espectro de enfermedad muy amplio. Desde cuadros muy leves hasta cuadros muy severos. El cuadro más severo, ¿cómo se llama? Colitis pseudomembranosa. El cuadro más severo de diarrea por clostridium se llama colitis pseudomembranosa. Se asocia a clindamicina y cefalosporina también. No solo es clindamicina. Algunas series incluso mencionan más frecuente las cefalosporinas. Algunas, ¿sabes? En un artículo de New England te mencionaban. La más frecuente es la ceftrazona. Entonces, clinda, beta-lactámicos. También quimioterapia, enemas, enterales, como comorbilidades. ¿No? Clostridium. Entonces, causa de diarrea intrahospitalaria. Diarrea intrahospitalaria, como les mencionaba, el espectro de enfermedad es muy amplio. Desde cuadros muy leves, que te pasan solito incluso, hasta cuadros muy graves que van con colitis pseudomembranosa. Por clostridium difícil. Generalmente en pacientes que han recibido antibióticos de amplio espectro. Clindas sobre todo y también beta-lactámicos. Tratamiento. Es la única indicación para vancomicina por vía oral. También se da por vía oral. La única indicación para vancomicina por vía oral. Hasta hace unos años, el tratamiento de lesión era ese, banco vía oral. Pero actualmente es el metroniazol. ¿Ya? Es el metroniazol endovenoso. Si dan banco, la dan por vía oral. La única indicación que existe. Diarrea por clostridium. El diagnóstico es por ortoxinas en heces. A y B, el clostridium. Que es algo que deberían pedir a todo paciente con diarrea intrahospitalaria. Pero estoy seguro que ninguno de ustedes, a ningún paciente que tiene ese cuadro, lo ha solicitado. Pero deberían pedir a todo paciente con diarrea intrahospitalaria para buscar el clostridium. Y ya saben que te da un cuadro clínico muy amplio. Desde cuadros muy leves, muy leves, hasta cuadros muy graves. De colitis pseudomembranosa. Tratamiento, ya saben. La única indicación de vancomicina por vía oral, pero de lesión ahora es metroniazol. Y ya saben que FIETIFODE es diferente a gastroenteritis por salmonella. Eso ya está claro, ¿no? Entonces, FIETIFODE es un cuadro sistémico, hepatospernomegalia, cefalea, complicaciones. Y ese solamente te da diarrea. Diarrea. Gastroenteritis por salmonella, enteritidisi, tifimurinum. FIETIFODEA, tifi para tifi. Solamente para que quede claro que son dos cosas distintas. Ya salmonellosis y FIETIFODEA. Si lo confundían antes, quiero que ya no lo confundan. Yersinia enterocolítica. Te da disentería. Lo curioso de este germen es que nos puede dar un cuadro muy similar a la apendicitis. Porque te inflama el ciego. Si ustedes revisan su cuadro de diagnóstico diferencial de apendicitis, por ahí van a leer Yersinia. Porque te inflama el ciego. ¿Ya? Y te puede dar igual también un cuadro de disentería. La clínica, estos se los he puesto para que diferencien por la clínica cómo son las manifestaciones de los diferentes tipos de gérmenes. La disentería es causada por Shigella, Campylobacter, Echelichia colintero-hemorragica, entero-invasiva. Acuosa por la colintero-patogénica, entero-toxigénica, entero-agregativa y vibrio-cólera. ¿No es cierto? Vibrio-cólera. Acuérdense que esta produce en niños y estas dos últimas se producen en diarrea del viajero. ¿No? Para que diferencien los cuadros clínicos. Los antibióticos que sean en cada uno de los cuadros clínicos. Ah, me estaba olvidando del Campylobacter. Campylobacter y Eyuni. ¿Con qué se relaciona? Y esto preguntan. Síndrome de Gillian-Barré. Ya es el germen más estudiado para síndrome de Gillian-Barré. También te da cuadro disentérico. ¿Y crece en dónde? En las heces de las aves, de las palomitas. ¿Ya? Crece en las heces de las aves. Se relaciona mucho con Gillian-Barré. Este... Y este... También te cursa un cuadro disentérico. Estos cuadros solamente son para información y los antibióticos que se suelen dar en los diferentes cuadros de diarrea. Leishmania... Leishmania... Causado por Leishmania... Leishmaniosis... Es causada igual por un hemoparásito del género Leishmania. Varias especies nos producen diferentes tipos de cuadros. Vectores... En el Perú es la... Lupsomnia berrucarum. Lupsomnia... Que es el mismo vector de la... Bartonelosis. En el viejo mundo es por el flebotomus. Flebotomus. La forma que ingiere el mosquito es el amastigote. Que es este que está acá. Redondito. Esa es la forma que ingiere el mosquito. Y la forma infectante que te inyecta el mosquito es el promastigote. Que es este de acá. Con su flagelo. Esto es lo que tienen que saber. La forma que ingiere y la forma infectante. Amastigote y promastigote. Tres formas clínicas tiene. Una cutánea. Una mucosa y una visceral que no hay acá en el Perú. Acutánea se conoce como UTA. Esa es la famosa UTA. Y es producida por la Leishmania peruviana. Que nos da una lesión ulcerada crónica. Indolora. Acompañado de ganglios alrededor. Adenopatía es importante. Úlcera crónica. Indolora. Acompañado de ganglios. No te compromete mucho las mucosas. Esa es cutánea. La Leishmania peruviana. Esa es la UTA. Ahí están las úlceras. ¿Ves? Crónicas. Y aunque no lo crean. Dicen que no duelen. Dicen que no duelen. Miren. ¿Qué es esto? Un ganglio. ¿No es cierto? Su úlcera y su ganglio satélite. ¿Ya? Ganglio satélite. Indolora. ¿No es cierto? Aquí está. Úlcera. Crónica. Indolora. Única. Y que suelen curar de forma espontánea. Curan de forma espontánea y vuelven a aparecer después. Vuelven a aparecer después. Linfangitis. ¿No es que está? Linfangitis. Adenopatías. Su ganglio regional. La muco cutánea. La muco cutánea es la espundia. Leishmania brasilensis. La peruviana. La uta. La espundia. La brasilensis. ¿Ya? Esta ¿qué pasa? Te destruye el cartílago. Te destruye los cartílagos nasales. Te destruye. Te dejan un hueco. ¿Han visto un paciente? ¿No? Un hueco tiene. ¿Ya? Te destruye el cartílago. Esa es la forma muco cutánea. La espundia. Te destruye el cartílago. Miren. Le queda un hueco acá. ¿No? La espundia. Y esta que no hay en el Perú. Que es la visceral. El calazar. Ahí en Brasil. En África. Es por la leishmania. Donovani. Tiene un cuadro más sistémico. La patrofénomegalia. Pancitopenia. Y es mortal. Calazar. O fiebre negra también le llaman. Fiebre negra. Fiebre negra. Es un nombre también clásico. Calazar. Esta no hay en el Perú. No se la tienen que aprender. Porque tienen que aprenderse la otra. ¿No? La cutánea y la espundia. ¿No es cierto? Característico de esto es la hepatosplenomegalia. Miren, un hígado hasta por acá. Hay un vaso también recontra crecido. Los pacientes cruzan con pancitopenia. Fallecen. El gol estándar es la prueba más simple. Es la visualización del amastigote de las lesiones. Un raspado y observas el amastigote. Entonces el amastigote es la forma diagnóstica y es la forma que ingiere el mosquito. ¿No es cierto? Es la forma que ingiere el mosquito y es la forma diagnóstica del raspado de las lesiones. El tratamiento es con antimoniales pentavalentes, glucantina y pentostán. De estos, ¿qué es importante? Efecto averso principal, arritmias cardíacas. En pacientes de más de 50 años, antes de hacerlos ver por el cardiólogo. ¿No? Su riesgo quirúrgico, su evaluación porque te pueden inducir arritmias cardíacas. ¿Qué es lo que se llama? Dengue. Esa creo que la conocen todos. Virus ARNA, virus del dengue transmitido por el Aedes aegypti. Mosquito hembra. ¿Ya? Es un arbovirus ¿por qué? Los arbovirus son los que se transmiten por mosquitos. Los arbovirus son los que se transmiten por mosquitos. Dengue, también tenemos el virus de la fiera amarilla ¿no? Transmitido por mosquitos. Son cuatro serotipos de dengue. En el Perú más frecuentes el 1, 2 y 3. El 4 no hay. No hay mucho. Se encuentra en la selva y en la costa. Sobre todo en la costa norte. Pero también hay casos en Lima ¿no es cierto? Eso creo que ya lo conocen. ¿Dónde crece ese mosquito? Ese mosquito en el agua. Estancada. Pero siempre y cuando sea agua limpia. Agua estancada limpia. No crece en agua sucia. No crece en agua sucia. Agua estancada limpia. En los pozos que tienes en tu casa, arriba en el techo. Ahí crece el mosquito ¿no? Cuadro clínico. También tiene un cuadro clínico amplio. No todos los que contraen el virus del dengue hacen cuadro clínico. Hay desde los asintomáticos que no les pasa nada. Hasta los que hacen el dengue hemorrágico y se mueren. O sea también es una enfermedad de espectro amplio ¿no? Va desde cuadros hacia ¿no? Asintomáticos hasta cuadros graves. Como el dengue hemorrágico. El síndrome de shock por dengue. El dengue clásico. Agua es ese que le llaman la fiebre rompehuesos. Porque va con fiebre, cefalea y artromialgias intensas. Esa es la característica. Fiebre, cefalea intensa y artromialgias intensas. Y fiebre muy alta. También pueden presentar un rash. Un rash. Hacia el segundo día. Y también pueden haber manifestaciones de sangrado. Pero muy leves. Muy leves. Que no cumplen los criterios de dengue hemorrágico. No todo dengue que sangra es hemorrágico. Hay criterios para dengue hemorrágico. Que vamos a ver después. Dengue hemorrágico. Esto no me interesa mucho. Más me interesan los factores de riesgo. Esto de acá. Segunda infección por un serotipo diferente. Te infectaste primero por el serotipo 1. Luego por el 2. Tienes riesgo de hacer dengue hemorrágico. Niños. Raza blanca. Y obviamente pacientes crónicos. Asma, diabetes. También se ve en sickle cell. ¿Ya? Anemia de células falciformes. Este es importante. Segunda infección por serotipo diferente. El mismo virus, pero serotipo diferente. Criterios de dengue hemorrágico. Fiebre. Manifestaciones hemorrágicas. Donde lo que ustedes van a usar. Quizá en el serún sea la prueba del manguito. ¿Salud? Plaquetas bajas. Y signos de extravasación de plasma. En ningún lugar de dengue hemorrágico como criterio mencionan el shock. ¿Ya? El shock no es un criterio para dengue hemorrágico. El shock ya es otro síndrome. Es el síndrome de shock por dengue. Es una cosa distinta. ¿Ya? Acuérdense de esos criterios de dengue hemorrágico. Trombos, citopenia, sangrado, fiebre, ¿no? Y otros signos más. Y acá solamente para su conocimiento en qué consiste esta prueba del manguito y cómo es su interpretación. Eso para que lo tengan claro porque eso le va a servir después en su serún cuando salgan para poderla interpretar. ¿Ok? El diagnóstico es con aislamiento del virus, anticuerpos, ELISA para dengue, ¿no? En el tratamiento acuérdense que se evitan AINES. ¿Por qué no AINES? Solo para cetamoledas, que es la acción central. Los AINES también te inhiben la agregación plaquetaria, al igual que la aspirina, ¿no es cierto? Por eso que no los puedes dar. ¿Ya? Básicamente son medidas de soporte. Soporte, ¿no? Hidratación, ¿no es cierto? Para la fiebre, con paracetamol. ¿No? Soporte. Fiebre amarilla. Causado por el virus de la fiebre amarilla, ¿no es cierto? También es un arbovirus transmitido por mosquitos. El reservorio son los monos. Son los monos. Y este... Hay dos ciclos en lo que es la fiebre amarilla. Tenemos la fiebre amarilla urbana y la fiebre amarilla selvática. La fiebre amarilla selvática es la que se transmite entre los monos. Y el vector ahí, ¿cuál es? Es el... El aemagogus. Aemagogus. ¿Ya? Ese es en la fiebre amarilla selvática, que es la que se da entre los monos. El otro caso es la fiebre amarilla urbana, que es la que nos interesa. El vector aquí es el Aedes aegypti. Igual. Entonces, ese mosquito es el mismo del dengue y de la fiebre amarilla. Se comparten. En el caso de la fiebre amarilla urbana. Mas no es el vector en la fiebre amarilla selvática o silvestre, que se transmite entre los monos. Entonces, varias fases tiene esta enfermedad, ¿no? En total dura más o menos unos catorce días. Unos catorce días, ¿no? Y las manifestaciones más importantes son fiebre, náuseas, vómitos, con diarreas, cursan. En la fase más, este... En la más importante, que es la final. Aectoria hemorrágica. Aquí va con... Con ictericia. Pero sobre todo con... Con hemorragia. Con digestiva alta. Con hematemesis, sobre todo, cursan los pacientes. Con hematemesis, cursan los pacientes, ¿ya? En la parte final de la enfermedad. El diagnóstico. Aislamiento del virus. Con IgM, con PCR. ¿No es cierto? Y con biopsiepática, muchas veces. A vacunación que se da toda la... A población que reside, digamos, en la selva. A los que viajan también a zonas endémicas, ¿no? Como... Como en la selva, como Brasil, incluso. Creo que te exigen que te vacunes antes de... Irte de viaje, ¿no? Esta parte es importante. Infecciones por virus herpes. Y ese cuadro me gusta, ¿ya? Miren, aquí están todos los virus herpes. Ocho virus herpes. Y los cuadros clínicos más característicos. El virus herpes 1. Te produce úlceras orales. Y ese es responsable de la encefalitis por herpes. El virus herpes 1. Úlceras orales. Y te produce encefalitis por herpes. El virus herpes 2. Te produce úlceras genitales. El virus herpes 3. Es el virus de la varicela. El herpes zóster. Ya saben que te produce el herpes zóster. El virus herpes 4. Es el esteinbar. Que te produce mononucleosis infecciosa. Y se asocia mucho con neoplasias hematológicas. Linfomas, leucemias. Que lo vamos a ver más adelante. Esta. Ah. El virus herpes 5. Es el citomegalovirus. Que ya saben todo lo que puede producir, ¿no? Eso sobre todo en pacientes con VIH. El virus herpes 6. Preguntan. Responsable de la roceola o exantema súbito. Eso preguntan. ¿Cuál es el virus responsable de la roceola? Virus herpes 6. Virus herpes 7. No pasa nada. El virus herpes 8. Ya saben que es con sarcoma de Kaposi. ¿Ya? Todos estos son los virus herpes. Son virus intracelulares. Y son de tendencia crónica. Siempre están en el organismo. Siempre están en, ¿no? En el organismo. No pueden eliminarse fácilmente. Esta parte es importante. Encefalitis por herpes. Ya saben que es producido por herpes tipo 1. Y es la segunda causa de encefalitis por virus. La primera causa son los enterovirus. Los enterovirus son la segunda, son la primera causa de meningoencefalitis por virus. Los enterovirus. La segunda causa puede ser el virus de herpes 1. De esto clásicamente, recuerden que les produce lesiones en los lóbulos temporales. En la resonancia, en la tomografía, ven infartos a nivel de los lóbulos temporales o alguna lesión sobre todo a nivel de los lóbulos temporales. Acuérdense de que el análisis del LCR, característicamente los virus cursan con glucosa normal. Ya esa es la condición. Glucosa normal siempre en los virus. Y en tuberculosis y bacterias siempre baja. Una condición que siempre está. Tratamiento de encefalitis por herpes a ciclovir a dosis altas. A ciclo a dosis altas.